...social con la gente y ese nuevo rostro que usted le ha dado, gerente. No, gracias a Dios, gracias por la bendición que nos da día a día por tener la vida y salud, ¿no? Desde acá saludar a la provincia de Cañete, esto es realidad. Esto no es una apuesta a primera piedra, sino es lo que tomó esa decisión este gerente el 17 de julio del año 2023 de firmar un contrato por aportes no remorzables. Y el día de hoy se hace realidad, a pesar que en su momento muchos desconocían esta modalidad de aporte que hace el sector privado. Yo he dicho, bien estratégico es trabajar también de la mano con el sector privado, y el día de hoy lo hemos hecho, y lo estamos construyendo. Y así como esta obra que el día de hoy se entrega, donde ya entregaron las llaves de esta planta, también lo mismo se va a hacer en el mes de mayo en el distrito de Asia. Sabemos que ahí también hay un problema de las aguas residuales, y por eso es que en Asia también se va a construir una planta similar con esa tecnología moderna, ¿no? donde que no solamente va a tratar el agua, sino también ese agua, ¿a dónde va a ir? Miren, el claro ejemplo es que se va a una poza donde hay un criadero de tilapia. Y esta agua también sirve para el regado de jardines, regado de parques, y seguro para nuestra agricultura también, porque vamos a procesar el agua inicialmente 15 litros por segundo, y que esto está proyectado para 60 litros por segundo. Imagínense la cantidad de agua que se va a rehusar. Esa es la economía circular del agua, que no se desperdicia. Y Cañete ya necesita eso, que tengamos conciencia de que el agua se puede tratar. Gerente, ha cambiado la metodología y la técnica del tratamiento de aguas residuales. Antes se utilizaba 6 hectáreas, 5 hectáreas, mínimo 3 hectáreas. Ahora vemos, no estamos ni siquiera en una hectárea. Claro, eso es lo que genera la tecnología moderna, esta tecnología, que no necesita mucho espacio, porque hasta los pozos están enterrados, las grandes cajuelas están enterradas. Entonces, esto nos demuestra que el avance de la tecnología también Cañete tiene que estar a ese nivel. Y es la primera planta en nuestra provincia de Cañete, y creo que en esta ladera del lado sur, que se instala una planta modular de aguas residuales, que nos va a servir, no solamente para tratarla, sino para también rehusarla. ¿Este tipo de proyectos se podría realizar también en otro punto de Cañete? Claro, claro, esto es... ¿Hay una visión más adelante, futuro? Estamos ahorita con Asia, y seguro en su momento ya hay un avance también, ya seguro para fines de este mes se va a informar sobre el IPC, lo que de repente nuestro viceministro no nos informó, es los avances de esta planta de tratamiento que está haciendo el IPC, que ya los estudios están casi culminados, me dicen que para el mes de abril deben estar ya registrando ese proyecto que tiene el IPC, ¿no? Son seis plantas, a nivel de la provincia de Cañete. Ah, seis plantas, caramba. Seis plantas, ¿no? Muy bien. Y están focalizadas en los distritos, ¿no? ¿De una inversión de cuánto estamos hablando? Esa es una información confidencial que me han dicho, pero sí es una importante suma de dinero. ¿Diotas? No, eso está a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y San Emento. ¿San Vicente también está aquí? Sí, de la... San Vicente está, Lunaguaná está, Cerro Azul está, ¿no? Imperial. Imperial. Imperial está con San Vicente, ¿no? Ajá, con San Vicente. Eso es lo importante. A partir de la fecha, MAPA ya toma la administración. Sí, nosotros ahorita ya nos han entregado, el día de hoy ha sido entrega ya de esta planta, nos han entregado las llaves también. Qué bien, caramba. Pero si hay un periodo de pruebas, que ellos nos van a asistir todavía capacitando al personal, porque esta es una planta moderna, que, como le digo, es la primera en Cañete, que tiene que tener, pues, una asistencia técnica por este periodo que vamos a... Eso quiere decir, entonces, que MAPA lo va a administrar. Porque había críticas con algunos colegas indicando de que MAPA no lo va a administrar. No, no, no. Bueno, una cosa es la administración del servicio de saneamiento que tenemos acá en el ámbito del distrito de Inca, ¿no? Que por ley lo administra la EPS. Dice, donde hay un ámbito de competencia de una EPS, debe administrar los servicios de saneamiento y alcantarillado y tratamiento de estas aguas residuales. Lo establece la ley, la 1280, ¿no? Y ahora que ha sido modificada por la 1620, ¿no? Entonces lo establece. Entonces, acá estamos en un periodo de transferencia, se han formado dos comisiones para que ya la administración lo pase a la Municipalidad de MAPA Cañete. Pero ese es en el ámbito distrital, ¿no? Pero esta planta ya ha sido entregada en MAPA Cañete. Que nosotros ya tenemos usuarios de esta planta. Tenemos 500 usuarios, ¿no? Que ya le venimos cobrando tanto el agua como el alcantarillado, ¿no? Entonces, a eso se va a expandir. Vamos a llegar posiblemente con la ampliación de esta planta a más de 6 mil, a 7 mil, 8 mil usuarios que vamos a... Frente, por otro lado, ¿qué nos puede decir? Es decir, sobre la distribución del decreto de urgencia de agua a la familia más vulnerable y si está considerado el centro poblado Nuevo Ayacucho. Mira, nosotros en el marco de esta resolución que hemos firmado, la 029-2024, que ha sido de competencia en el Ministerio de Vivienda, nos han transferido recursos para poder distribuir agroalimentaria a población pobre y de extrema pobreza. Eso es lo diferente al decreto de urgencia 014, que decía vulnerables. Ahora es pobre y extrema pobreza. Entonces, ya están focalizados los lugares, pero también, muy aparte de lo que están focalizados los lugares en el marco de esta resolución ministerial, también estamos asistiendo a lugares que no están dentro de esa focalización porque es una obligación de la empresa asistir con ese líquido elemento a los lugares. ¿Se podría llegar a Nuevo Ayacucho? Nuevo Ayacucho. Vamos a también, vamos a ver, como yo les he dicho, todos necesitan el agua. Entonces, donde se necesita hay que llevarlo, ¿no? Muy bien. Y eso es importante, y ahora la empresa también tiene que involucrarse en ese trabajo. Las críticas son buenas, ¿no? Y siempre también hay que saber recibirla, ¿no? Por ahí el comentario de que hay una deuda por parte de IMAPA a Chilca, que ya está con sentencia judicial. ¿Usted podría aclarar el tema? Porque de repente la población puede confundirse, ¿no? Y es bueno que mejor lo diga, ¿no? Usted mismo. Sí. En el año 2012 se emitió una sentencia sobre el tema de la administración de los servicios de Chilca a IMAPA. Entonces, salió la sentencia y dice, por la normatividad, dice, en cumplimiento a la normatividad vigente, es que se traspase el servicio que viene siendo administrado por la municipalidad, pase a ser administrado por la EPS. Entonces, pero eso dice la sentencia. Claro. Pero en la sentencia no habla, en la parte resolutiva, no habla de devolución de dinero. No voy a decir la sentencia. No, en la parte resolutiva, ¿ya? Pero en los antecedentes, señala sobre unas inversiones que ha hecho la municipalidad de Chilca por el servicio que ha estado administrando en el tiempo. Sí, exacto. ¿No? Entonces, ahí va mi pregunta. Si esas inversiones que ha hecho la municipalidad ¿recursos de dónde vienen eso? Es del Estado. Del Estado. Ya. Entonces, ¿cómo entre Estado nos podemos cobrar? Bueno. Por eso que la sentencia no dice, ¿no? No condiciona que la transferencia de los servicios está condicionado al pago de un determinado monto. No. Porque al final lo que se quiere es mejorar el servicio aquí en el distrito de Chilca. Eso es lo que lo ha señalado el alcalde. ¿Qué es lo que resuelve la sentencia? El alcalde lo que quiere es mejorar ese servicio. Exacto. ¿No? Y la resolución es bien clara. Dice, donde hay competencia de una EPS en la administración debe ser el que administra los servicios básicos de saneamiento, de agua, saneamiento y alcantarillado y tratamiento de esta planta, ¿no? Entonces, pero no condiciona que diga, para yo pasarle esa transferencia tienes que pagarme primero. Porque no se puede perjudicar la población. Y además Bajañete, por ley, tiene que administrar y mejorar. No solamente administrar, sino mejorar las condiciones de vida de nuestra población en la competencia que nos asista a nosotros. Está claro eso. Eso es, ¿no? Entonces, no hablemos, tampoco no generemos mala información de que Mapa Cañete tiene una... Le debe plata a Chilca. No, si hay una inversión que ha hecho, digamos un ejemplo, el Ministerio de Vivienda le pasa a la Municipalidad X una transferencia para hacer una infraestructura. Y la Municipalidad, por lo menos, tiene que entrar. No me va a decir, pues, la Municipalidad, señores, he invertido en esto, que me ha dado vivienda y te voy a cobrar a ti. ¿Dónde estaríamos? ¿El alcalde le está cobrando? ¿El alcalde le está pidiendo el documento? No, 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 no. Ah, con el alcalde le hemos formado dos comisiones. Ah, caramba. Muy importante la voluntad política de nuestro señor alcalde de Chilca, que él ha formado su comisión y también en Mapa su comisión. Y esas dos comisiones ya están en la mesa de diálogo, en la mesa de conversación de las transferencias que se va a hacer, pues, por la sentencia que se ha emitido. ¿Cuál es? En el año 2012. Ojo, que eso no es de este año, sino es del 2012. Pero los alcaldes anteriores sí pedían eso, una recompensa, ¿no? Porque ellos habían invertido en eso. Eso se valora, porque también si tú pides algo, también tienes que demostrar con documentos cuáles son esas inversiones que has hecho. Y si esas inversiones que ha hecho son justificables para que Mapa Cañete, ¿no? Ahora que está administrado por Atat, tenga que asumir, lo va a tener que asumir. Pero como vuelvo a repartir, toda pretensión se tiene que demostrar. Y eso es lo que nosotros también estamos pidiendo a Chilca que nos alcancen toda la información porque no es de este año. Esa sentencia no es de este año. Del año 2022, ¿no? Del año 2012. 12, ah, 12. 2012, ¿no? Que fue emitida 2012, 14. Entonces, imagínese, ¿no? Pero sí, la ley es bien clara. ¿Cuánto tiempo? La ley es bien clara en el sentido de donde que hay una EPS es la encargada de administrar los servicios. ¿Quién administra en este momento? ¿Chilca o Mapa? ¿Dónde? El agua que no administra en este momento. Ahorita lo está administrando este... Chilca. Ya. Chilca, ¿no? ¿Va a haber transferencia en algún momento? Por eso estamos en ese proceso de transferencia, ¿no? Estamos... Estello se estaría pasando el mapa. Lo que no se debe perder es el diálogo. Claro, exacto. No, no estamos para pelear. Exacto. Somos instituciones públicas porque si nosotros discutimos, nos peleamos, ¿quiénes son los perjudicados? En la población. Y a eso no queremos llegar. Exacto. Yo, al menos como gerente, ustedes, como me han visto, yo quiero, en lo posible, en el tiempo que esté acá, es de ayudar a nuestra población que tengan agua, alcantarillado, que tengan esta planta de tratamiento, porque eso no va a ser para el mapa. Esto va a ser para la administración y darle un buen servicio a nuestra población, ¿no? Y mejorar el servicio y la calidad de agua que debe consumir nuestra población. Muy bien. Muchas gracias, Greg. No, gracias a ustedes. Gracias, Greg.